Y desde Cúcuta y Norte de Santander, esta semana se tiene una celebración muy especial, porque en el marco del Día de la Poesía tienen una agenda muy nutrida. Marzo es un mes rico en celebraciones. Tenemos el Día Internacional de la Mujer, Día del Hombre, Día de la Felicidad, Día de San Patricio, y el próximo 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, fecha asignada por la UNESCO desde 1999, que hoy celebra la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Ha programado una variada actividad alrededor de la poesía, esa herramienta que tiene la lengua para expresar sentimientos y poder manifestar las más profundas emociones del ser humano. Por eso la Red Municipal de Lectura y Escritura ha preparado para toda la población la Semana de la Poesía, un espacio para resaltar distintas formas de creación a partir de talleres participativos. Y también un recital abierto a todos los poetas de la región que deseen participar a partir de sus escritos y darlos a conocer. Acercarnos a aprender de la poesía nunca estuvo tan cerca. Participa de manera virtual a través de las redes sociales arroba redmunicipalcucuta y arroba bibliocucuta.